La iniciativa es a la persona que el rey ha nombrado candidato y este señor es Pedro Sánchez y él es el que tiene que tomar la iniciativa y bueno de alguna forma lo está haciendo porque va a iniciar una ronda de contactos. Lo que es inaudito es que alguien como mi presidente, que además lo tiene en el sueldo porque él es el presidente de un grupo parlamentario y si el rey ha dado un mandato a un candidato para ser investido y el candidato le invita a hablar de la investidura, tiene que ir. Rivera, tienes que ir, está en tu sueldo. ¿Qué es eso de que ya no voy porque no me da la gana? Tienes que ir. El rey le ha mandado a Pedro Sánchez formar gobierno y él te ha invitado a hablar de eso y no quieres ir. Estás faltando a tus obligaciones como parlamentario y como diputado. Eso es lo que estás haciendo. Yo estoy de acuerdo contigo, Juan Carlos.